Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. En primer lugar, darle las gracias por ese apoyo, por ese seguimiento a todas las personas que de verdad que se suscriben a mi canal, que le dan a like, que comparten el vídeo y a todas las personas que escriben debajo de los vídeos. Gracias de verdad de corazón por ese fuerte apoyo y por estar siempre en el canal. Bueno, antes de comenzar, quiero pedirles a todos y a todas, vale, muy importante, lo primero es compartir el vídeo, si les gusta el interactivo por favor denle a like, que es la única forma de saber de verdad lo que ustedes piensan y sienten por este vídeo y muy importante que se suscriban y que le den a la campanita. Y debajo de los vídeos para los sorteos, aparte de poner las preguntas, las sugerencias, pongan vuestro horóscopo o fecha de nacimiento para ese sorteo semanal de una lectura y una evidencia en privado conmigo, vale. Recordarles también que las personas que quieren una consulta en privado, una evidencia, un ritual, un trabajo, una conexión con un ser querido, que haya fallecido, ahí salen los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para consultar cita conmigo en privado. Les atenderá Sofía por whatsapp y ahí les explica perfectamente cómo es todo el proceso, aparte de buscar día y hora para hablar conmigo. Bueno, lo primero que quiero decirles es que aquí tenemos los tres elefantes, el azul, el plata, el negro, vamos a utilizar el tarot Radio Web más la evidencia, sacaremos una frase directa de las diosas del oráculo y otra frase del tarot del paraíso. Así que tenemos que conectar con todo lo que les estoy diciendo. Bueno, sabemos, muy importante, que siempre se los he explicado, lo interactivo es mucha gente que conecta con ellos, vale, conecta de manera especial, porque se identifica, porque su energía está conectando conmigo o por lo que sea. Pero acuérdense que son siempre lecturas muy generalizadas, que puede ser que no se identifiquen nada, vale, porque son muchas miles de personas lo que ven los vídeos y hay gente que no se identifica. Pero si ustedes quieren, de verdad, nunca es lo mismo hacer un privado que, digamos, un interactivo general. Ojalá yo pudiera llegar a todo el mundo y que todo el mundo se identificara y que todo el mundo tal. Yo sé de mucha gente que sí, que se identifican y que la ha ido tal y como han visto de los interactivos. Pero cuando ustedes me llaman, yo lo primero que conecto es con la voz humana, vale, con esa energía que ustedes mandan por teléfono, me centro mucho y me van llegando muchas cosas. Como digo yo, y mi guía y mi protector me va diciendo, me va hablando y toda esa información que a mí me va llegando, yo la voy asimilando y la voy, digamos, la voy gestionando y se la voy diciendo a ustedes. ¿Vale? Porque también no solo es lo que me vayan diciendo, sino como yo lo diga, como transmita, como ayudarlos, como asesorarlos. Para un poco, porque yo cuando hablo de lectura, lo que hago es, no solo doy la información, porque para mí queda como cojeando, ¿no? Si no voy al foco del problema para darle la solución, ¿vale? O sea, la idea es que cuando pasen unos meses, ustedes me llamen y me digan, pues Daniel, todo me va muy bien, mi vida ha mejorado, mi vida ha cambiado, me pasó lo que tú me dijiste e incluso, yo hablo de lo que me dicen mucha gente que me llama, que la vida la ha mejorado y que las cosas han cambiado, ¿vale? Porque yo cuando hago algo es íntegro, no solo enfocado en el amor, sino en el aspecto general. Porque es un poco ir al foco de los problemas que pueden haber y uno cuando limpia o cuando quita las cosas negativas o cuando hace todo para que mejore, nota el cambio. Uno va más lento, otro va más rápido, otro va al ritmo que tiene que ir. Depende mucho de la persona, de la energía que también tenga, de lo mal que esté todo. Esto es como todo, esto es como una persona que está enferma, unos con menos gravedad y otros con más gravedad. Unos tardan más en salir, como digo yo, de la uvi y otros tardan menos. Por la energía igual, hay energías que son más pesadas y más difíciles, que llevan más tiempo y otras que van más rápido y la persona reacciona incluso más rápido. Bueno, para que un poco tengan la idea. Bueno, vamos a hacer las respiraciones, les mando mi energía, mi vibración a todos los que me estén viendo. Vamos a hacer las respiraciones para pedir la petición y a la vez también pedir la elección de los elefantes. Azul, plata y negro. La pregunta muy importante, la pregunta de hoy, ¿qué piensa y siente por mí? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué intenciones tiene? ¿Vale? ¿Qué piensa y siente por mí? ¿Qué intenciones tiene? Esto es un poco lo que vamos a hacer. Así que la cuenta de tres, vamos con las respiraciones. Un, dos, tres, comenzamos. Un, dos, tres, comenzamos. Bueno, vamos a empezar a bajar la voz, vamos a conectar con el elefante gris plata y vamos a crear una energía pura y divina para ustedes. O sea, lo que yo quiero crear es ese ambiente para que ustedes se sientan vibrando bien. ¿Vale? Así que vamos a ver lo que piensa y siente por ustedes, esta persona. qué intenciones tiene también, qué es lo que va a hacer y en qué punto está ahora mismo la relación. Así que vamos a ver qué nos marca los arcanos mayores y menores, ¿vale? A ver qué es lo que nos quiere decir en relación el elefante gris plata. Y como siempre, recordarles que es una lectura realmente generalizada y a ver qué podemos identificar, qué nos puede decir y por dónde van a empezar a moverse realmente las cosas, cuál es la conexión que hay ahora mismo a nivel general. Bueno, vamos a ser claros en el elefante gris plata. Les voy a marcar muy claro. O sea, aquí los pensamientos, los pensamientos que hay son momentos que están confusos, momentos que están bien. Digamos, hay un intercambio de extremos. Pasa un momento que está bien, un momento que está mal. Digamos, está un poco desde su estado muy voluble, muy cambiable. Entonces, de repente está maravillosamente bien y de momento pasa a estar mal. Es como que ahí está muy extremo y eso, quiera o no, está bloqueando un poco las cosas, ¿vale? Pero los pensamientos reales, los que realmente, como digo yo, es su esencia, lo que yo puedo percibir que son pensamientos buenos, ¿vale? Son pensamientos buenos. Lo que pasa que sí, es como si se transformara, como si se induciera y hay un cambio radical por parte de esta persona y es un poco donde está la lucha. Hay una lucha interna todo el tiempo. Pero aquí se ven las luchas, se ven, digamos, lo que interfiere y lo que ahora mismo está creando por momentos de grandes obstáculos. Digamos que está todo como muy difícil, pero, digamos, es lo que a ustedes un poco les echa un poco para detrás. Pero los pensamientos reales, les vuelvo a repetir, son realmente buenos en relación al elefante gris plata. Y yo veo que sí siente, yo veo que sí tiene un sentimiento muy puro, muy importante hacia ustedes, porque aquí veo que hay un deseo, hay una atracción. Y yo veo que sí les ama, sí les echa de menos. Además, yo veo que sí, aunque esté mal internamente, aunque hay momentos que no es él, es como si fuera otra persona y tuviera unos cambios radicales, yo les puedo asegurar que el sentimiento y la atracción que hay es muy buena, ¿vale? Pero sí es verdad que hay momentos que es una persona totalmente muy cambiable y muy inestable y es lo que le está realmente ahora mismo afectando por todos lados. Vamos a preguntar, ¿qué intenciones tiene? También es una pregunta muy peculiar. Aunque ahora mismo está afligido y está en su mundo y está distanciado o está evitando hablar de temas sentimentales o temas compromisos o estabilidad sentimental, yo veo que tiene intenciones de dar un paso adelante, de mejorar, de que esto sea algo más comprometido y algo más oficial. O sea, lo veo en un punto que no es negativo para nada, todo lo contrario, lo veo con muy buenas intenciones y con muy buenos sentimientos para que todo esto aflore, para que dé paso y para que las cosas se unan de manera bastante importante. Y esto es algo que yo puedo sentir y puedo percibir en todo momento. Le digo un poco en el punto cómo yo percibo las cosas y en el punto cómo están las cosas a nivel general. Pero sí veo que las cosas se van a ir moviendo y que va a dar realmente pasos realmente importantes. Y eso es algo que quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo. Por lo cual, sé y siento que las cosas van a ir adelante. O sea, que las intenciones que tienen son realmente buenas. Y eso quiero que lo manejen, como digo yo, de esa manera, porque es lo que les digo, veo un sentimiento, veo una atracción y veo una conexión que yo considero ahora mismo que podríamos decir que es totalmente muy positiva y muy buena hacia ustedes. Así que tenemos que afincarnos a eso. Bueno, recordarles que es una lectura generalizada. Cualquier cosa, ya saben, intenten contactar conmigo por WhatsApp o el teléfono fijo. Vamos ahora con las diosas del oráculo con el elefante gris plata. A ver qué nos quiere decir y cómo van a ser las cosas. Esto es un mensaje para ustedes. Así que es un mensaje que, de verdad, siempre salen cosas muy importantes. Bueno, la diosa Nemetona, espacio sagrado. Crea tu altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino. Bueno, les explico. Espacio sagrado. Crea un altar o visita un lugar de poder conectar con lo divino. Esto es hacerse un altar en casa con nuestros Budas, con nuestros minerales. Crear un Feng Shui también es importante en la casa porque eso parece que no, pero cambia muchísimo nuestras energías. Y también podemos conectar con algo divino, que puede ser la propia naturaleza, puede ser una iglesia, puede ser lo que ustedes realmente se sientan muy bien. Y eso es muy importante porque eso purifica el alma y ayuda a que las cosas se empiecen a mover si están paradas, si están bloqueadas. Y yo les agradezco que si se sienten así, por lo menos que lo vayan haciendo e intentando. Bueno, ahora vamos con el talón del paraíso. Es una frase muy sabia también, pero va muy relacionada con la pregunta. ¿Vale? Está más hacia la pregunta de hoy. Bueno, aquí se ve una persona con los brazos de cruz. Es como un atardecer o un amanecer. Cree en ti y lo conseguirás. Se ve saltando de un punto al otro. Cree en ti y lo conseguirás. ¿Vale? Esta es una frase muy sabia. Si confías en ti plenamente y en lo que estás haciendo, antes o después lo vas a conseguir. Y eso está demostrado en el tiempo por muchísima gente. Incluso gente de élite, gente del mundo del deporte, del cine, de la ciencia. Si uno le gusta una cosa y va por ello, lo consigue. Unos tardaremos menos o más. Pero si te instruyes y te enfocas en lo que deseas y lo que quieres, lo vas a conseguir. ¿Vale? Porque la mente tiene un poder grandioso. Y se lo he dicho siempre. Si ustedes se enfocan en lo bueno y en lo que tienen que conseguir y no mirando para los lados ni para detrás, vivan el presente y el momento, pero creen en esa proyección al futuro inmediato. La pregunta, ¿qué piensa y siente por mí? ¿Qué intenciones tiene? Vamos con el elefante azul a ver qué nos trae, en qué punto, espérate un momento porque aquí, vamos a ver la cosa. Bueno, la elefante azul creo que tiene una tirada muy maravillosa, muy fabulosa, con sus pros y contras, pero más a favor que en contra. ¿Vale? Esto es lo primero que tengo que decirle. Bueno, lo primero que tengo que detallar aquí, ¿vale? Lo que me llega, lo que puedo sentir. Lo primero es tan como cerrando una gran etapa de vuestras vidas. Yo noto que hay un gran proceso, hay un gran cambio, porque aquí noto y percibo que vienen situaciones importantes que quiero que se metan en mente, ¿vale? Tal y como se puede apreciar y puedo ver ahora mismo a nivel general. Lo que puedo computar, lo que puedo sentir por todos lados, es como que es el momento estelar para ustedes. Como que cierran ya, como que cierran una gran etapa de vuestra vida y van a aperturar una nueva etapa. Yo veo un comienzo, pero para todos. No hablamos solo del tema sentimental, porque aquí me hablan de prosperidad, me hablan de cambio, pero todo muy rápido. Va a haber momentos de cierto choque, de cierta lucha, pero una lucha que les va a llevar un camino, el camino que ustedes siempre han querido y han deseado. Por eso veo una gran apertura, veo un gran renacer, donde veo celebraciones, veo prosperidad y veo como que poco a poco todo se va a ir uniendo. O sea que tienen que tener, no tener temor ni esos miedos, porque yo les aseguro que lo que se ve aquí, lo que se espera, es algo bastante significativo y bastante importante. Y tienen que confiar y creer todos los procesos y todas las situaciones que vienen a partir de ahora. Porque aquí veo como que es lo que les digo, están en una situación verosímil, importante, con mucha capacidad, con mucha entrega y con mucha lucha para ustedes. Que es donde yo creo que deben enfocarse para que todo esto les traiga esa energía y ese cambio que estamos hablando. Pero sí sé que están en un momento bastante importante y que les va a traer, como les digo, una situación bastante clara. O sea que están en un punto que yo considero totalmente que va a ser para bien. Esto es un poco el enfoque que yo quiero dar y cómo siento ahora mismo las cosas. Entonces, ¿qué piensa y siente por mí? Les puedo asegurar que el pensamiento es bueno. O sea, es un pensamiento en momentos de dudas, momentos de incertidumbre, pero en el fondo piensan ustedes. Tienen un pensamiento y lo que pasa es que juegan un poco con la seguridad que tienen sobre vuestra persona y se mantienen un poco a veces en plan como que corran detrás de él, como que se cierran en sí mismos. Pero lo que yo veo y lo que piensa es realmente muy bueno hacia ustedes. Veo un pensamiento claro. Y lo bueno es que sí siente por ustedes desde el primer momento. O sea, que no es que es un sentimiento ficticio, que todo ha sido mentira, que todo ha sido una falsedad. Yo eso no lo veo, todo lo contrario. Yo veo que hay un sentimiento real y hay una gran conexión. ¿Qué intenciones piensa o tiene hacia ustedes? Las intenciones son, de pronto se va a mantener muy en su posición, pero yo veo que de manera inmediata va a reaccionar. Va a haber esa llamada o va a haber ese reencuentro o van a hablar cosas para que todo esto vuelva a encaminarse. Porque sí percibo de ver de lleno que las intenciones no son malas para nada, todo lo contrario. Yo siento que busca ese compromiso, esa estabilidad entre ustedes. Por lo cual aquí ya les aseguro que veo que va a empezar a dar paso. Y eso es muy positivo. Por eso las intenciones son inmediatas. Siento que va a empezar a mover fichas. Pienso que ustedes no deben hacer nada hasta que él reaccione. Porque eso les va a dar a ustedes mucha más fuerza y mucha más estabilidad emocional. Porque todo esto ha creado un sufrimiento y momentos muy límites por parte de ambas partes. O sea que deben esperar su reacción. Perdón, porque ya les digo que el sentimiento está. Y lo que va a hacer es, lo que digo, va a dar ese paso. Piensen ustedes, pero lo que les digo. Está un poco confuso, pero va a reaccionar y va a dar ese gran paso. Bueno, recordarle que esto es una lectura generalizada. Cualquier cosa, ya saben, pueden contactar al whatsapp que sale en pantalla o al teléfono fijo. Vamos ahora con el tarot de la diosa del oraco. A ver qué nos quiere decir y en qué punto está ahora mismo la situación. Bueno, la diosa Ainé, salto de fe, asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Esto es muy importante porque les estoy diciendo que como que tienen que dar ese paso. Tienen que confiar de verdad y tener fe en lo que ustedes creen, en lo que ustedes piensan, en lo que tienen en mente. Y eso es muy importante. Vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante azul. Bueno, aquí se ve una brújula en la mano, se ven dos caminos. Se ve un prado bonito, verde. Te guiaré siempre por el buen camino. Te guiaré siempre por el buen camino. O sea que aquí es una toma de decisión que van a tomar cuando llegue el momento. O sea que es algo que ustedes van a tener que hacer antes o después. O sea que esa decisión la tienen que tomar sí o sí. Bueno, estamos ya con el elefante negro. Ahí en este punto quiero pedirle. Aparte que ya saben que me pueden seguir en Instagram, en Vidente Daniel Verdín, todos juntos. Por favor, compartan el vídeo para poder ayudar a más gente. Y todas las personas que lo que ustedes piensen de este interactivo de hoy. Muy importante darle a like porque es la única forma de ayudar al canal. Y que también saber un poco de lo que ustedes realmente piensan de este interactivo. Suscríbanse y también den la campanita. Y debajo de los vídeos tienen que poner. Hacer todo lo que les estoy diciendo. Además, poner vuestro nombre, fecha o horóscopo. Para solamente su nombre sin apellidos. Con la fecha o el horóscopo. Para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia en privado. Vale, recordarles eso. Y si alguien quiere una consulta, ya sabe. Ahí saben los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Vamos ahora con el elefante negro. ¿Qué piensa y siente por mí? ¿Qué intenciones tiene? Vamos a enfocarnos bien en el elefante negro. A ver qué nos quiere transmitir. En qué punto está en estos momentos toda la situación. Y poder marcar un poco qué es lo que va a suceder. Qué pasos realmente se van a empezar a mover. Bueno, varias cosas que tengo que decirles. A ver, el amor les puedo garantizar que está. ¿Vale? Veo que hay muchas reflexiones y pensamientos. Pero algunos muy negativos y otros positivos. Están un poco repartidas las cosas. Están un poco en un punto que no son del todo buenas. Porque aquí veo que han estado al borde de la ruptura. Ahí veo como muchas ideas y venidas. Y eso está como congestionando y poniendo un poco las cosas al límite. ¿Vale? Que es algo que puedo sentir y ver aquí a nivel general. Entonces, es como que hay como un atropello en lo que está sucediendo. Lo que se está viviendo. Y todo eso crea, es lo que les digo. Le están creando de lleno una confusión bastante clara e importante. ¿Vale? Esto es algo que aquí, además, sale entre la juicio como que ese es el punto de partida. Donde todavía va a haber una pequeña lucha hasta llegar a ciertas cosas. Aunque hay un amor importante, también hay gente que está influyendo de lleno en la relación. Y esa maldad está destruyendo no solo el amor, sino el aspecto general de la pareja. La relación en sí está como intentando que se haga leña de árbol caído. Que intentar crispar, llevar un poco las cosas al límite. Y esa tensión se nota aquí que está afectando e influyendo de manera muy importante. Y eso es algo que puedo sentir, que puedo determinar. Y puedo ver que está un poco al límite por cómo está todo el proceso o la situación. Pero les puedo garantizar que el amor aquí da para dar y regalar. Hay un amor de base muy fuerte, muy constante. Lo que pasa es que ahora mismo está en un punto donde todo se ha torcido, donde todo se ha puesto mal. Inesperadamente. Y eso está creando una confusión y un bloqueo muy fuerte y muy importante en ustedes. Y eso es algo que yo quiero que ustedes determinen y barajen ahora mismo. Entonces, ¿qué piensa y siente por mí? O sea, el pensamiento les puedo asegurar que es de confusión. Que es momento que está mal, momento que está bien. Y no sabe incluso, no es una cosa que podemos valorar en estos momentos por cómo está esta persona. Pero el amor continúa y se marca. Siente por mí, por supuesto que los sentimientos son reales, son sinceros, son buenos y van a ser constantes y continuados. Aunque ahora mismo, ya les digo, está como no sabe por qué actúa, por qué piensa así. Y por qué está realmente en ese punto de cierta inestabilidad. ¿Qué intenciones tiene? Esta es una pregunta muy firme y muy clara. Las intenciones son de mejoría, de cambio, de querer establecer las cosas. Y yo lo veo en un punto de, es lo que les digo, de querer avanzar de manera muy importante. O sea, tiene buenas intenciones de querer, digamos, unir las cosas. Porque aquí yo veo que lo veo enfocado en avanzar, en comprometerse, en no perder la relación. Porque sabe que está haciendo mal, sabe que no está yendo por buen camino. Y eso es algo que lo siente, lo percibe, ¿no? O sea, que la forma como está llevando las cosas puede llevar a la ruptura. O sea, él es consciente, por lo cual las intenciones a presente y a futuro son buenas. O sea, quiere sanar un poco lo que le está pasando. Que es muy energéticamente, por esa persona que les digo. Y eso es lo único que está trabando y está llevando un poco las cosas al traste. Pero, ya les digo que las intenciones a presente y a futuro, yo considero que son intenciones sinceras, reales y positivas hacia ustedes. El tema está un poco en esos altos y bajos, en todos esos procesos y en todos esos cambios que arrastra y lleva de hace tiempo. Esto enfocado en lo que es en el elefante negro. Cualquier cosa, ya saben, es una lectura generalizada. Ahí salen los teléfonos. Vamos ahora. Con el tarot de las dioses del oráculo, a ver qué mensajes nos dan, en relación a lo que es el elefante negro. Cali, la diosa Cali, finales y principios. Lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar. La diosa Cali, finales y principios, finales y principios. Lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar. Esto en relación a lo que es el elefante negro. Vamos ahora con el tarot del paraíso, a ver qué nos trae. En relación a lo que es el elefante negro. Bueno, aquí sale un celebro como veo todos tus pensamientos, como que conecta con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo. Veo todos tus pensamientos, digamos, de una forma simbólica, ¿no? Como que está ahí conectado y enlazado a ustedes. O sea que, lo que nos quiere decir que hay una conexión total hacia ustedes. Bueno, estamos llegando casi al final. Yo deseo y de todo corazón espero que este interactivo de hoy les guste, que conecten con él. Es muy importante, yo les digo, que liberen, que si se sienten mal, si les pasa algo, que den el paso adelante. Que la actitud ahora mismo es fundamental, que tenemos que borrar todo lo malo, todo lo negativo que podamos estar haciendo. Porque eso lo que hace es bloquear con mucha fuerza. Porque ahora mismo todo está muy extremo y puede, de una chifra se puede hacer una gran hoguera. Por lo cual siento que deben conectar más con vuestro ser y con vuestro espíritu. Y con vuestro ser de luz, pedirle a vuestros guías, a vuestros protectores, que transmuten todos los pensamientos negativos y los transformen en pensamientos positivos. Que hagan respiraciones para conseguir la tranquilidad y la calma. Que estén siempre en armonía y cuidado con los impulsos que les puede dar malas pasadas. Yo, de verdad, todo lo que se hace con amor se triplica. ¿Vale? O sea, no esperando nada, le vienen muchas cosas buenas y positivas. Por eso es muy importante que ustedes se amen y amen a los demás. Sean de la familia, sean amigos, sean vecinos, sea quien sea. Bueno, siempre, por supuesto, protegiendo vuestras cosas. ¿Vale? Siempre hay que ir a proteger y cuidar vuestro entorno. Bueno, decirles, como siempre, por favor, si les ha gustado este interactivo, denle a like, compartanlo. Recuerden seguirme en Instagram, vidente de Daniel Verdeen, todos juntos. Suscríbanse y denle a la campanita. Y debajo de los vídeos, por favor, pongan vuestros datos para este sorteo semanal de selectura y evidencia en privado. Yo, ya saben, ahí está el WhatsApp, el teléfono fijo para quien quiera consultar conmigo. Yo les mando toda mi energía, toda mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.